La Organización Feminista, Consorcio para el Diálogo y la Equidad Parlamentaria de Oaxaca y la Presidenta del Consejo Consultivo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Oaxaca, DIF, Ivette Morán de Murat, se pronunciaron en contra de la violencia intrafamiliar que vivió una mujer la mañana de este lunes en la ciudad de Matías Romero al ser inmolada por su esposo, quien huyó con una menor de tres años, por lo que se exige su detención. El Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad reprueba enérgicamente la violencia de la que fue objeto esta mujer de Matías Romero a manos de su esposo y que este caso es uno más que se ha venido acumulando a lo largo de este gobierno, pero de los gobiernos pasados. Los gobiernos no están garantizando la seguridad ni la vida de las mujeres y de las niñas, está muy normalizada la violencia, me parece que además la impunidad con la que se cometen los delitos porque no se agarran los responsables todavía daba más este fenómeno. Es como un viacrucis para las mujeres que van y denuncian y que no obtienen justicia. De acuerdo a Ana María Hernández, integrante del Comité Directivo de Consorcio, en lo que va del año se han registrado 22 feminicidios dados a conocer por los diferentes medios de comunicación, así como 14 agresiones a las mujeres, lo que quiere decir que no hay una disminución en la violencia de género que sufren diariamente las mujeres en el Estado. Estamos exigiendo al gobierno del Estado, a la Fiscalía, que ponga todo el aparato de Estado para agarrar a los responsables y en particular a este señor agresor que tiene a su niño de tres años y que se lo llevó y que agredió a esta mujer de esa manera tan Por su parte, la señora Ivette Morán dijo que una de las prioridades de su esposo es que las mujeres se encuentren en igualdad de condiciones que los hombres, por lo que las investigaciones se tendrán que hacer y se dará con el paradero del responsable. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.